¿Qué es la industria nacional del cine? El hotel provincial, que está lindo como nunca, como nunca lo he visto antes, y la ciudad de Mar del Plata, que para mí es de lo más lindo que tenemos. Muy bien. ¿Y qué fue? ¿El micro? Fui en micro, fiesta ya en un micro semicama. Pero es verdad el semicama. ¿Por qué he viajado en unos semicamas que no son ni un tercio de cama? Pero no entiendo la idea de semicama, pero a mí es media cama. ¿Qué es lo que dice? Está en lo cierto. Acá se refiere un poco al nivel de inclinación. En un semicama uno no puede decir que está horizontal, pero está bastante parecido a estar horizontal. ¿Tiene las piernitas en boca? ¿A qué me parece que eso es parecido a estar horizontal? Con mi estatura en un asiento normal estoy casi horizontal. El problema es, acá el señor de dejar prioridad, que creo que, sí, en el caso suyo no sería una semicama, estaría más doblado que yo. Pero lo bueno es que mantienen, el café sigue siendo pésimo, como para... Ajá, sí. ¿Y el agua no tiene gusto a agua? Es que no es agua. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Carno qué le pone? No. No, viene de algún lado eso, no sé. ¿Tiene baño o es semi-baño? Es semi-limpio. Perdón, voy a dar la vuelta. Es semi-sucio. Uno podría decirle lo mismo, es semi-sucio o semi-limpio, pero no es lo mismo. Es semi-sucio el baño. Tiene algo muy interesante que casi no hay dónde agarrarse, y donde uno toca está sucio. Y el micro se mueve. Así que la fuerza de piernas que uno hace para hacer cualquier cosa, sale agotado. Para no agarrarse. Claro. Se puede agarrar uno de otras personas. No, bueno, pero no están adentro del baño las otras personas. Bueno, pero justamente puede ir al baño con su pareja, sí, acompáñame, porque si quiero agarrarme, etc. ¿Pero te parece, bicho, acompañarte al baño? No sé. Sí, es difícil. Yo igual al baño a los micros no voy porque me da mucho miedo. ¿Qué le da miedo? No sé. No, es un habitáculo tan, digamos, tan pequeño, mucho más pequeño que el asiento. Y más pequeño que el de los aviones, no creo. Sí, más pequeño que el de los aviones. Por ahí, sí, sí. Pero uno alcanza, por ejemplo, a meterse enteramente en el baño, ¿no? Bueno, sí. 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 No está hablando con las personas más... Yo entro enteramente. Con una muestra allá. Con una muestra tan grande. Pero sí. A mí me extraña que siendo un habitáculo tan chico, se tomen tan poco trabajo en limpiarlo. Si me dices que 200 metros cuadrados del baño, entiendo que esté sucio. Sí, pero es fácil de limpiar, pero también es fácil de ensuciar por el mismo motivo. Sí, claro. ¿Cómo le va? Nosotros, sin embargo, le digo que una vez por semana hacemos lo que se llama lavado. Pero una vez por semana es una... es muy poco. ¿Y cómo quiere...? Los micros van y vienen todo el tiempo. Y por eso mismo, no lo vamos a estar limpiando mientras dura el viaje. No, bueno, pero... ¿A usted le gustaría que... etcétera? Y ahí pone cualquier argumento. Sí, que lo limpiaran, sí, me gustaría. Y también podría limpiarlo a los mismos pasajeros. Discúlpenme que me ponga así. Claro. Y señor pasajero, después de usar este lugar, límpielo. Valde. Valde la empresa. ¿No hay autolimpiantes como... Y el uso del baño, dice ahí, está reservado a los pasajeros. Y sí, ¿qué va a subir? Y no sé, por ahí, está para ir, sube uno y entra de onda. Cuando se detiene en una parada... Ah, pero claro, dice, perdón, yo no voy a viajar, pero me da permiso para ir al baño. Sí, bueno, espérese. ¿Sabe quiénes pueden ir al baño? Los que suben en esas paradas intermedias con sándwiches de milanesa, vendiendo cosas. Sí. No pueden. Eso sí, son... Claro, para eso. Son cantidad. Los vendedores ambulantes, carteristas... No, bueno, no, carteristas. No, carteristas, es parte... Sí, será, claro. No pueden usar el cuarto de baño, señor. Bueno, pero... Discúlpeme, no importa, aquí no hay excepciones. Bueno, no, si lo necesita, quizás puede tener ese gesto gentil. Yo le digo algo, para mí, el viaje, los traslados en ómnibus y el carterista son una sola cosa. Si no hay un carterista en alguno de los viajes de ida o vuelta, usted no viajó. Pero el carterista no es más bien de corta distancia, perdón. Sí, porque... Claro, pero si tiene que bajarse el mar del mar, lo van a descubrir. Se tiene que bajar, ya se llenó de 32 billeteras, tiene que bajar el tipo. Claro, que se va a quedar ahí, a que empiecen a sospechar de él, porque no tiene boleto. No, parece que... Porque tiene los bolsillos llenos de cosas ajenas. Es como la gente discriminadora. No, señor. Primero, que el boleto no se lo piden arriba del micro. Es que es... Una vez que usted... Sí, pero me imagino que si sospechan, sí te lo piden. Bueno. ¿Cuándo te lo piden? Cuando te subís, ¿no? Cuando se suba. Como está el tipo ahí, con la camisa, qué sé yo. Pero es muy fácil de distraer el tipo que está en la puerta. Yo creo que es muy fácil colarse... Sí, es muy fácil. Más fácil que en el colectivo de corta distancia. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Sí, mucho más fácil. Y otra cosa que es muy sencilla también es llevarse cualquier valija. Ah, sí. Bueno, pero eso en los aeropuertos, por ejemplo. Yo no sé cómo la gente no se trae una valija tras otra. Sí, conozco a algunos. ¿Quién se lleva una valija? Yo me traje uno una vez a mi casa y me la podría haber quedado. Seguro que había cosas más valiosas que en la mía. Sí, probablemente. Probablemente fuera así. Eso habla muy bien de nosotros y pésimamente del sistema, pero... Digo, porque no hay tan... Yo no escucho tanto... Se robaron mi valija. No. Si le falta uno la valija, seguramente fue la aerolínea en el 90% de los casos. No, claro. Extraviada, qué sé yo, pero no. Que se no hace otro lado. Que me la robaron. Tendría que haber una organización delictiva destinada a robar valijas. Buenas tardes. Sí, creo que hay, ¿eh? ¿Hay, no? Sí. Ahora le pongo como una propuesta. Sí, sí, sí. Ya estamos para proponer. Ya que vamos a proponer, empecemos. Y digo yo, ya que viajó en micro, ¿cómo estaba la rodoviaria? ¿La rodo...? La terminal de micro. Mire, tuve dos experiencias. Me fui a la madrugada, me tomé un colectivo a las 2.45 de la mañana. No hay a esa hora. Les juro que me tomé... No, los micros que salen a esa hora son falsos. No, señor. Bueno, puede ser que me haya tomado uno no del todo legítimo, una desolado. Mira lo que voy a decir. Las cucarachas no escapan a esa hora. Caminan porque saben que nadie... Ya están tranquilos. Ya saben que a esa hora no hay nadie. No hay nadie. No corren riesgo. Ahí al lado. ¿Más gendarmes que pasajeros? Pero lo que le quiero decir, ¿ahí está también equipada la estación? No, le falta con... Hay, por ejemplo, baño. Un baño, estoy hablando de un baño, un señor baño. Yo prefiero el del micro, no el señor, sino el baño. El baño del micro es mejor que el de la terminal. Aún aceptando la descripción que acaba de hacer el señor hace pocos minutos. Que fue alarmante. Sí. Aún así, yo espero al micro, no le voy al baño de la terminal. ¿Qué hay, merodeadores? Sí, no sé. Personas que uno va a entrar, discúlpeme la expresión, al retrete. Sí. Y se hacen los encontradizos, empiezan a tratar de vendernos billetes premiados. Cosas, sí, hay personajes que están ahí. En algunos está el tipo que supuestamente cuida el baño. Sí. ¿Qué puesto? ¿Por quién? No se sabe. Ah, ah. No se sabe. Está el tipo ahí, con una franela, y unas monedas arriba de la franela, y un vasito. Como invitándonos a imitar. Como invitándonos que ahí hay que poner algo. Pero no se sabe mucho más. No, no hay más información. Y personas, por ejemplo, que están esperando que uno esté en estado de completa indefensión. Sí, que es muy habitual. Como se le ocurriría en esos casos. Sí. Para proceder al asalto. Al atraco, lisuillano. Al atraco, lisuillano, arriba de las manos. Bueno. El chiste. Sí. Ah, y aparte, cuenta con una ventaja muy importante, que nadie va a salir corriendo. No se puede. No, pero el baño es un buen lugar para gritar. Si usted grita en un baño, tiene mucha, ¿cómo acá? Tiene mucha reverberancia. Hay gente, incluso, que grita, como quien grita en los saguanes. Yo, cada vez que paso a la hora de la siesta por un saguan, grito. ¡Eh! Sí, ¡eh! ¿Por qué? Porque tiene una buena acústica. Sí. En el baño hay mucha gente que también grita. Y entonces, eso produce el famoso efecto Pedro y el Lobo. Claro. Y gritan en vano, y después, cuando verdaderamente lo están asaltando, nadie acude. Disculpe que utilice este verbo justamente aquí. Sí. Hay una forma de control, de control, más bien de recaudación, en algunos baños, que he visto en Italia, en la ciudad de Nápoles, en la estación de tren, el baño tiene molinete. Ajá. El baño, un euro, quiere que hay que juntar ganas para ir al baño. ¿Un cuánto? ¿Un euro? Un euro para ir al baño, para entrar al baño. Después conversar. Después, sí. ¿Usted dice que hay que negociar adentro? Pero, efectivamente, el molinete se traba. Es permitido pasar accionando el molinete, pero es prohibido, sí, sí. Quizás, mire, si lo pusieran acá, el molinete, sí. Con la sube, uno puede pasar. Con la sube, hay una forma de, usted entra, y ahí queda marcado que usted estuvo en ese baño. Claro. Porque con la sube... Le sirve como coartada, incluso. Y bueno... Ponerle que lo acusen de un crimen. ¿Dónde estaba tal día, tal hora? En el baño. En el baño. Pero, por ahí, hay un buen argumento para una película. El tipo le dio la sube a un cómplice. Sí, pero... Claro, y alguien lo vio y dice, yo lo vi, no era usted. No importa, no vale como argumento porque es intransferible. Si no, usted no puede estar prestando la sube, así. Bueno. Le dicen, eso va a precio igual. Igual no me gustaba tanto. ¿Sabe qué? Los molinetes, para mí, tienen un pequeño defecto en su diseño, que es que, desde que lo habilitan hasta que realmente le permite pasar el molinete per se, hay un segundo donde uno puede quedar... Y uno puede quedar inútil para todo el viaje. Ahí se va. Porque uno empieza a reempujar y todavía no habilitó. Claro, pero está... Y entonces se queda... ¡Oh! Es que muchos vienen ya con el envión y no frenan frente al molinete. Te ponen la tarjeta o lo que haya que poner y el envión continúa por inercia de... Sigue, ¿verdad? Usted se tiene que detener por completo frente al molinete. Y ahí... Tengo cuidado, señor. Bueno. Si no, no hay modo. ¿Qué otra cosa hay en la terminal? ¿Hay confiterías? Sí, están abiertas. ¿El restaurán hay? Hay confiterías donde se puede comer bien. ¿Está bueno para llevar, por ejemplo, a una dama, como primera salida, a comer al restaurán de la terminal de Ómnibus? ¿A esa dama le gustan los sándwiches bien cargados? No, señor, no puede llevarlo. Para mí es una gran comida. Pero no, en tanto el ambiente, digo más, que la comida. Yo le diría que no va a enamorarse de usted, señora. No. Primero que lo va a ver a usted bajo las luces del tubo fluorescente. Vio que el tubo fluorescente no invita a nada... No. Uno se siente más feo de lo que todavía es. Sí. No hay nadie bello bajo un tubo fluorescente. Como en el ascensor que hay acá en la radio. Sí, claro. Yo nunca viajó en ese ascensor. Sí, sí, sí. Yo que desde que me bajo tengo ganas de tirarme abajo de un colectivo. Diga que por acá no pasa ninguno. Hay que esperarlo mucho. Ya pierde la fe. No, no, la verdad que yo creo que se comen muy bien porque se comen esos sándwiches. Para mí es la misma compañía que hace los sándwiches del subte. Que veo que cuando en los negocios... No nos pide nadie esos sándwiches. Yo creo que no los pide nadie. ¿Qué sándwiches? Es un sándwiches de cosas, de colores. Sí, es como la tarta entre pales. Le ponen uno cortado para que usted vea lo que tiene. Y son colores. Rojo, rosa, verde, amarillo. No, nadie los quiere. Están ahí. El señor los quiere. Yo he comido más de una vez ahí. Como las tartas, esas que son más altas que anchas. ¿Cómo hace uno para no descuajeringarse las mandíbulas? No, no, no hay manera. No hay forma, no hay forma. Yo supongo que no, no hay manera. ¿Quién riega las plantas en esos barques que siempre tiene una maceta con un potus o con algo? No, nadie. Lo mismo que los bancos. Las plantas de los bancos las cambian cada dos meses. No las riegan. No las riegan porque no hay, en el escalafón bancario, no hay ningún empleado que pueda tener como obligación regar esas plantas. Hay que habilitar una nueva clase de empleado, lo cual es carísimo. Entonces conviene tirar las plantas cada dos meses. Bueno, señor, es una política un poco extraña esa. Bueno, es la política financiera, se llama. Hoy en día el empleado más importante del banco es el guardia de seguridad. Guardia de seguridad. Es lo único importante del banco. Ese tendría que arreglar las plantas. ¿Quién? El tipo de seguridad, el que está dando vuelta le dice cómo hay que hacer la cola, los números para qué cosas son cada uno, cómo son los trámites. Ese para mí es sugerente. En Nueva York, ahí está Paul Singer y los Lehman Brothers. Están ahí en la puerta de los bancos. Porque, ¿usted dónde va? Voy a ir allá. El dueño del banco. No puede ser. Sí, no le da la cara. Ese es el dueño del banco. No están las Islas Mauricio tomando sol. No. ¿Quién, Mauricio? Puede ser también. Puede ser. Se tomó un descanso. Pero tranquilo. No, ¿saben qué me sorprendió de la terminal de retiro? Hay televisores que funcionan a moneda. Iba a decir a cospel, pero debe ser a moneda. Entonces, son unos zapatos. Tiene una pantallita. ¿Hay de eso? Acá en la terminal de retiro. Sí, señor. Sí, sí. Tiene una pantalla. ¿Y quién está? Fantino. ¿Cuánto vale? Creo que no funcionaba ninguno porque no había nadie adiccionando. Pero no, el canal es de televisión. Debe tener, no sé, aire. Los cuatro o cinco. Para mí, buenas tardes. Son pornográficos. No, señor. No son pornográficos. Sí, son de mujeres desnudas viejas. Digo, quiero películas. Antiguas. Antiguas, sí, sí. Antes era distinta la gente, ¿vió? Pero ¿cómo distinta? ¿El cuerpo? Sí, sí, eran distintos. No tan nítidos. No, bueno, pero... Para mí es cierto igual, ¿eh? Para mí las personas eran más borrosas en todo sentido. Sí. Pero no, ¿cómo van a poner en un lugar público películas pornográficas? ¿Y dónde quiere que lo pongan? Si fueran en un lugar privado, no serían pornográficos. Bueno, no, pero para esperar el micro usted no puede. Sí, es el momento en que uno está más propenso. No, porque además, imagina esta situación. Usted está esperando el micro en esos bancos así largos que son compartidos. Cada uno tiene con su televisor esto. Claro. Y usted se pone a ver una regia película pornográfica. Sí, señor. Y al lado suyo se sienta una señora que está esperando para ir a... Sí, mejor. Usted le hace y empieza a ser caras a la señora. Le hace así al televisor y... Y después pone los ojos en blanco para arriba. O por él, no, pero escuche la idea. Porque usted está cercenando durante el tiempo. Se sienta esa señora al lado y le digo, ¿qué se toma usted? ¿La estrella brillante a Mar del Plata? Sí. Bueno, bueno, empecemos a calentar el ambiente con esta. No, pero señor, después tiene que compartir todo el viaje. Y bueno, ahí está. Ahí está. Razón de... En serio, por favor, no sea cargoso. No sea cargoso. Ahora, ¿qué reparten en los micros ahora? ¿Reparte sándwiches? Unas sí, unas viandas. Ay, gratis estoy diciendo, ¿no? Que pase un tipo y te venda. No, no, gratis. Sí. Unas viandas... ¿Una qué? Unas viandas que vienen con, por ejemplo, alfajor de marcas que no se... Totalmente desconocidas. Sí, la foca. Siempre tienen algo de marítimo o de paisajístico los nombres de alfajores. Sí. Cuando no son un nombre. Sí, estas son Mastillo Alberto. Alfajores Roberto es una manita. Sí. Y alfajores Barra de Tijuca es otra manita. Bueno, de esos, yo no sé si alguien los come. Siempre los vi enteras, las viandas, así como se las da. A mí me gustan los alfajores de tercera marca. No, pero estas son Mastillo. Tercera, quinta, sexta... Pero es gratis. El ser gratis le mejora el sabor a todo. Claro. ¿Usted dice? Sí, yo he comido sándwiches de miga que no era miga ni sándwiches. Ahora te lo comí. ¿Le dan ahí también unos palitos salados? Ahora están de moda esos bizcochitos salados. No quiero. ¿Por qué no? Prefiero un sándwich, no esas cositas. Ah, los Snacks dice usted. Sí, eso no quiero. Quiero un sándwich, quiero. Los que te dan en el avión. Sí. Sí. Me gusta todo lo que me dan en el avión. Pero eso no. Bueno, le tocó eso. No, que no quiero. Sí, le tocó eso. En viajes más largos creo que le dan un sándwich. No, en viajes más largos te dan de morfar, te dan. Bueno, pero si usted va a... Salvo que sean aviones como hay en Europa que son de bajo... De bajo costo. De bajo costo, entonces ahí te maguean incluso. Vos le tenés que dar alfajores a los tipos. Sí, ahí. Al piloto. Se manda decir al piloto si no le convida un poco. Cuando ven que alguno está morfando, y alguno pela un sándwich que compró abajo, lo está comiendo, y el piloto te empieza a hacer acá. Dice el piloto, señores pasajeros, el que come y no convida, tiene un sapo en la barriga. Les habla el capitán. El comandante. El comandante. El capitán James Pérez. Se llaman así. Muy raro se llaman los capitanes. Para mí que son nombres que se ponen. Un nombre de fantasía. No, le venden, ahí le venden cosas en esas líneas. Venden, sí. Venden relojes de contrabando. Les venden cosas. Sí, sí, sí. Revista pornográfica, pasa el tipo. Te viene a loco y te hace de acá. En algún momento, en micros de larga distancia que salían de la estación 11, líneas así, tercera marca. Sí, sí, claro, claro. Se hacían sorteos en el viaje. ¡Epa! Pero usted compraba el número, y era un entretenimiento, era un bingo. Era un escolar. Era un escolar. Solizo y llano. Y era un reloj despertador, por ejemplo. En algunos barcos que van a Uruguay, en un tiempo había eso. Después los piantaban. Había como un bingo, sí. A mí una vez, por viajar en esos micros, eran mucho más baratos, entregaban unos libritos en cada asiento. Estaban puestos ahí como en una especie de cartuchera, donde se ponen los papeles o las cosas. Y bueno, el micro, arrancó un micro muy lindo, viaje a Córdoba. Salió a la hora, dice, bueno, vamos a tomar los libros, y empezaron a rezar. No, todos. Claro, porque si no, no llegaban. Todo el micro. No le puedo creer. Y se convirtió la empresa. Se convirtió en qué. No. Pero y a la vuelta lo dejaban en Corrientes y Acuña de Figueroa. No, lo que hacían esos micro era, no salían de los lugares oficiales. No, no salían de los lugares. Una hora y media la vueltísima. Sarmiento, el presidente. Claro. O cerca de Constitución, cuando salían todos los micros de Constitución, pero en un lugar cualquiera. En una esquina y por ahí venía un micro así medio naranjaduzco, onda escolar, así. Y usted subía. Siempre conseguía pasajes cuando ya no había, todas esas cosas. Muy barato, menos a la mitad que el otro. Yo un día subí en uno y se le pinchó una goma. Entonces tardaron como una hora en cambiarla, qué sé yo. Cuando arrancaron, el tipo que manejaba venía a todo lo que era. Por la antigua ruta 2, que tenía dos carriles, uno de otro de vuelta y que Dios se acuerde de nosotros. Y venía a todo lo que era el tipo a la noche tarde. Y yo miraba y decía, todos estos tipos, los pasajeros, ¿no? Están apolillando. Menos yo que no puedo dormir porque estoy muerto de miedo. Hasta que en una de esas el micro pasa un auto y viene uno del otro lado y ¡oh, mina! Y todo el micro gritó ¡uh! No dormía ningún. No dormía ningún. Y entonces ahí surgieron las voces airadas. ¡Ay, parece mentira! Que se lloró la vieja y lo obligaron a ir. Más despacio al tiempo. Sí, es difícil eso. Usted asume los riesgos... Pero ahora no hay tantos de esos. No, ahora no hay porque... Yo diría que no hay ninguno. Creo que no. Pero hay mucho doble piso. Son casi todos. Entiendo que sean seguros todos, pero viajar arriba, si uno no está acostumbrado, la física no lo acompaña a uno. Uno está en un segundo piso viajando a 100 kilómetros. No, arriba no. Yo viajé una vez arriba y me mareé. No, bueno, no es tan alto. No, no, no. Pero no por alto. Se va en golea. Sí, se mueve mucho, sí, se mueve. Hay mucha turbulencia. No, y además, ahora modificaron los fuentes de la Avenida General Paz. Hay que agacharse. Pero si usted tomaba uno de esos micros, tenía que ir bien por el carril izquierdo, porque si iba por el derecho se comía el puente. Claro, quedaban los tipos del piso de arriba, quedaban ahí. Seguía el micro con lo de abajo. Por eso yo siempre iba abajo. Un día se va a olvidar el chofer de correrse de carril. Y tenemos un... Sí, y los baños, ¿dónde están? Abajo. Abajo, hay que ir abajo, ¿no? Sí. Abajo como el piso de salida. Claro, si hay que subir, una señora, buenas tardes. Buenas tardes. Una señora como yo me hacen subir al segundo piso. Y bueno, señora, ¿no hay otro arriba? No sé si no, no hay un baño arriba. Hay un altillo. No, un altillo no puede haber, ¿no? ¿Qué es esto? La torre de Babel. Pero usted sabe, señora, no se preocupe, porque por lo general se genera como cierta solidaridad. Y este es en pasamanos, bolsos pesados. Y si hay que subir una vieja, se la sube. Siempre hay uno ahí, un macanudo que la puede hacer un pa... Sí, sí, que la cae ahí con el hombro. Y la levanta. ¡Dene, dene nomás, dene! ¿Usted le pone los bolsos a la vieja que viene? Que viene... Sí, señor. Que los guarda en el equipaje. Yo soy siempre el que le pone los bolsos. El que le cierra cuando no le cierra. El que las baja a upas. Pero bueno, no, pero... Después se olvidó. Terminó de poner el bolso arriba y se olvidó que tiene algo en el bolso. Sí, sí. Y lo tiene que... Un rato. Lo tiene que volver a sacar. Una vez viajábamos en tren, varios indeseables, muchos, muchos indeseables. Y había un matrimonio mayor que llevaban un gato en un bolsito. Y entonces en una de esas por ese guarda. Ahí sí te piden los boletos en el tren. Sí. Entonces... ¿No se puede ir con animar? No. Los tipos agarraron el bolsito y lo escabulleron ahí, ¿no? Y entonces nosotros empezamos... ¡Miau! ¡Señor! ¡Miau, miau, miau! Y ahí cuando se fue el guarda, la vieja se enojó. ¡Mare educado! ¿Qué es el señor que nosotros...? ¡Aaah! ¡Murió por el piso! ¡Pobre señora, señora! Ella estaba en Orsay, ¿no? Bueno, sí. Usted es peor. ¿Por qué se cree que no nos denunció ante el guarda? Porque era ella. Claro. Si hubiéramos sido nosotros, etc. Pero ojo, porque esa viejita que se lleva de contrabando también nos puede salvar a la noche sacando comida. La vieja es mucho de abrir tapa y adentro de tener dos tartas. Pero no comida, no comida. No comida, no comida. No comida, no comida, señora. Sí, bueno. La única vez que nos convidó una vieja en los viajes, una señora mayor. Sí, claro. Fue en el último viaje al Uruguay que nos dieron, nos daban remedios para... Porque el barco se movía mucho. ¿Cómo le daban remedio? No, que ya ves. Nos daban así, la última vez que fuimos con Ilepi. Y le vaciamos el botiquín a la vez. Ilepi estaba valorizado, ¿se acuerda? Sí, sí. Pero a usted le parece una pastilla y la toma. Me dice, yo tengo, no, la se le empezó a sacar. Sí, yo, pelo, y todo. ¿Y qué le parece esta? Y para qué, esta es la precija. Sí. Era una farmacia. Con esta dice, marcás, 1.33 la media. Y combinaciones. Esta con esta, mamúsquiz. Sí, llegamos a un video, que ni le digo en este estado. Por suerte ya estábamos todos curados por esta señora. Sí, bueno, esa es la de otra. Yo una vez, una sola vez, tenía que hacer un viaje largo a Europa en avión. Y fui a una media. Ah, no fue en micro. No, no, esto fue en avión. Esperan como 16 horas. Y decidí tomar uno que me haga dormir. Ah, aclaré el verbo, porque sí. Esto es radio, señor. Yo sufro de insomnio. Sí, realmente, me cuesta mucho conseguir el sueño. Una vez que duermo, soy feliz, pero me cuesta mucho. Entonces, el efecto de la pastilla, que hacía mucha fuerza por dormirme, y yo que hacía mucha fuerza por quedar despierto, al lado mío viajaron como un idiota, porque primero no encontraba posición. Después me empecé a quejar. Después me dormía, roncaba y me despertaba sobresaltado. No hay que tomar eso en los aviones, señor, porque usted no puede dormir igual. Cuando llega, pasa a poner la duración de todo su viaje europeo durmiendo. Eso me pasó. Ocho días dormido. Eso me pasó. ¿Qué te pareció Madrid? No sé. Bueno, fue la primera y última vez que lo hice, pero me pasó, yo estuve dos días, dos días y era un imbécil. Sí, pero él tiene que tomar esta. ¿Ese le parece? No, en serio. ¿Le parece? No, no. Yo voy, ¿eh? Con la receta médica, con todo. Si no, usted no puede estar ingiriendo medicamentos. Bueno, ¿cuál tiene más consideraciones acerca de la terminal? La terminal, yo creo que hay que poner atracciones para la espera. No hay tanta espera. Depende de qué hora vaya usted. Si usted, por ejemplo, mucha gente tiene que hacer combinación de, se baja de un micro y tiene que subir a otro. El otro por ahí viene mucho después. Y bueno, que vaya a Buenos Aires, que vaya, por ejemplo, a la cuarteta. A Bavieca. ¿Dónde? Sí. Al restaurante Bavieca. Pero no va a salir de la terminal hasta Bavieca. Es lejos todo. Igual para mí no estaría nada mal alguna atracción. Un contador de chistes, ¿por qué no? Un cuentacuentos. Que cada 20 minutos sale, hace una rutina. 10, 20 chistes, se guarda. No, para mí, teatro. ¿Teatro? No, pero teatro. No hay tiempo, tiene que ser algo mucho más breve. Por eso el teatro breve, una especie de entremés. Ahí mismo, en la rodoviaria, compañías oficiales. No sé, ya creo que ya pasan muchas cosas en la terminal de gente, digo, como para ver encima una obra de teatro. ¿Sabes quién puede interpretarla? Hay muchos gendarmes. Está protegidos por gendarmería. El gendarme está parado ahí. Ya por tanto tiempo se está volando. ¿Y qué quiere que haga? Bueno, que haga teatro de gendarme. Ah, claro. Como cosa lateral. A mí lo que me llama la atención es que es larga. Está diseñada... Está uno al lado del otro. ¿Dónde vio eso? Tiene como... No sé si tiene 100 plataformas o... 70 por lo menos. 68 o algo así. Y todo a lo largo, sí. Todo a lo largo. No hay, ponerle, cuatro filas de 20. No. Hay 70 a toda derecha. Es una obra de la arquitectura... Y sí, y aquí... Incluso ya desde... El que sale de la darse en el número 71, 72... Ya garpa en menos pasajes. Sí, ya creo que. Creo que está en Saavedra, más o menos. No, no. Sí, ya, ya creo. No hay. No hay filas de la sala de la sala. No hay filas. No hay filas de la habitación. No hay fila de la sala de la sala de la sala. Gracias por ver el video.